Música Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estais bastante bien, vamos a meter antes el capítulo final de nuestra querida y esposa, hija, mi hija, de todo Mapletan, el final de Wofuri, tristemente, sí, el final, espero que haya más de Wofuri, yo espero que haya al menos una segunda temporada, no, si, sino en un futuro, por cierto, tengo el juego, a ver si lo intento traer malita sea, es que estoy intentando buscar un programa para grabar, decídmelo por favor, en el ordenador, bueno, del móvil al ordenador, Un poco es que, en el ordenador no quiero buscar una aplicación porque no me gustan, ¿vale? Siempre he hecho de que no me gustan Estoy buscando una del móvil al ordenador o directamente al móvil porque como ahora tengo el Xiaomi Mi 9 y es una pantalla de 18, 18, 9, 18, 2.9 Pues es distinta pantalla, se graba más pequeño, se corta, por lo que he visto y, pues, queda raro, ¿sabes? A mí no me gusta, personalmente a mí no me gusta, pero bueno, para jugarlo se ve de puta madre, para grabar es una puta mierda En fin, el caso, pues eso, que intentaré traerlo, o decídmelo, si un programa así, Torram no, y no intentaré probar, en fin, el último capítulo, madre mía, os lo juro, acabé gritando, llorando, gritando, MAPLE, MAPLE, y me vi el avance, o sea, yo ya me he visto el avance, pero estaba en plan MAPLE En fin, para empezar, empezamos con el combate de MAPLE contra Mii, bueno, MAPLE, Yui, Mai, contra Yui, perdón, contra Mii, la maga, la pechugona maga, y el trampero Que básicamente, los cabrones tienen, la cabrón tiene knockback, ya vemos cuál es, entre comillas, la debilidad de, no, debilidad no, es más bien, si vas en party y vas defendiendo como estaba MAPLE en modo ángel, que es el protector Puedes tener knockback, que es lo peor, porque te empuja, obviamente, el knockback, te aparta pa' tres, a mí nunca me gusta el knockback O sea, en el Minecraft, por ejemplo, en el Minecraft que es, juego, el knockback nunca me gusta, me da un asco, le he perdado el juego, os lo juro, el knockback me da un puto asco Pero en fin, tiene knockback, empieza, pues, todo fuerte, así, pero nada Empieza a reventar y todo, y tú dices, hostia, y MAPLE se me ha podido, hostia, vale, las, la tortuguita se lleva a Yui y a Mai, lejos, pa' que no, le diga daño Que no pueden perder, porque como pierdan uno, ya solo queda una vida, y, pues, una vida ya es jodida Pero nada, Yui y Mai están ahí Mientras tanto, MAPLE se está enfrentando a ella, pero no puedo hacer nada, porque está demasiado rápida y en ataque y todo Pero obviamente tiene muy bajo MP, creo que era, bueno, sí, MP creo que era, mucha, poca magia Y se va a estar rápido, le daba a los otros y nada, en fin Al final, dice, pues, si no podemos vencerla, esto va a dar eternamente, así que usaré ese poder Empieza, le dice que a la maga y al otro, que la protejan Mientras, ella como juega el hechizo y todo, MAPLE intenta aprovechar, pero al final le empiezan a detener y todo Hace como un explosion, un megumin, le hace un explosion, o sea, mi senpai Mi senpai, perdón, mi, hace una, con un explosion y de repente explota, pero MAPLE sigue igual Bueno, sigue igual, no, o sea, es como una cárcel, básicamente, de flamas y que te va quitando vida poco a poco Por lo que vemos a MAPLE va perdiendo vida, en lo cual yo me quedé en plan de, ¿qué quinta más está pasando? MAPLE va se derrotando, me jodas Hasta este momento estaba en plan de, oh my fucking gatito Vale, y la habilidad secreta dice, pues, quería usarlo como un gato, pero nada No quiero entender que usarlo, porque si no voy a morir Usó el megathor, el megathor se transformó ahí, lo usó y empezó a reventar Barash La jaula se reventó primero, después Quieres reventar a las otras, pero se empiezan a proteger y curar y nada Pues básicamente, bueno, destruye a todo el resto Y al final, pues, MAPLE acaba derrotando a todos, menos a mi Mi al final queda sin nada, sin MP ni nada Y dice, pues antes de que me lleves, me iré, no te llevarás mi vida así sin más Se coge, se sube encima de ella, te hace una autodestrucción Que como sabemos en Pokémon, ¿cómo vamos a aprender en Pokémon? Como cuando tienes una autodestrucción y tienes buena defensa, la autodestrucción no es una mierda O sea, más bien le debilita al otro, el autodestrucción te quita un poco de vida Pero ya está, pero si tienes buena defensa, no te lo va a matar Pues igual, lo mismo, aquí, más bien Mi se sacrificó para nada El órgano fue robado porque se lo llevaban nosotros Los mismos miembros se lo llevaron para que no se lo robara MAPLE Y nada, básicamente, en fin, acaba así Desmitido y luego Mi de repente está sola Reaparece y empieza a poner, como sabéis, que tiene su lado kawaii y Mi En plan de, pero te lo ratea por encima, pues así Ahí salen las imágenes porque estaba, uff, estaba buenísima, estaba buenísima aquí Y si no sale, pues, me voy a cagar No veo estas imágenes de spoiler, lo mismo Pero yo que vosotros no la vería Bueno, creo que lo he dicho antes, pero bueno, un poco tarde Mira, no la encuentro, o sí Siguiente, apuesto que es la siguiente Que, como he visto en los comentarios, yo no me acuerdo, ¿sabéis? Pero dos juegos, las caras de Mi eran increíbles Bueno, para empezar, cuando se transforma en Megazor, MAPLE Los tres se quedan flipando en plan de... Pero bueno, aquí están las caras de Mi después cuando se entera que no De que Mi De que Mi murió para nada Cuando se entera que su autosucción sirve para nada Fue gracioso, sí, sí, no El Megazor está rotísimo, tío El Megazor de MAPLE está rotísimo Aquí están, aquí están Aquí están las caras ¡Hostia! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ricardo, eres un genio, tío Eres un máquina Eres un máquina, Ricardo No te dejaré, infierno ¿Qué hago? No sé cómo escapar y me quedé sin devorar Se fue al Megazor y hizo esto es absurdo La cara de todo de mí Después, lo único en lo que pienso es en destruirla que es en mi camino Me he derrotado Pero aseguraron nuestro ahorro Pobrecito, pobre en mí Pobre en mí, me da pena, pobre Cuidado de gracia, tío Sí, me acuerdo de esta foto, compañera Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Esta no sé si la tengo La hago la posa, Carlos Esta sí, esta no Esta sí, esta, perdón Madre mía, ¿cuántas imágenes? Por amor de Diosito, Diosito Estoy intentando porque es tarde Pescaron así, eh No juro que le pago Me ponía aquí a chillar, lo juro Las caras de mí, pobrecita Te lo juro, me da mucha pena Que al final sus ataques Su sacrificio no sirvió para nada Ay, pobrecita En fin, después de eso Empiezan a atacar más guild Pero no hay, no se lo abre Porque los Los party pequeños y los party medianos Están desapareciendo y apenas ahí Chocan los grandes Con lo cual van a atacar Vuelen todos a la base y todo Y dice Eh, dice nuestra Sale y dice Oye, lo mismo hay que planear Intentar atacar Bueno, intentar huir Para que no vengamos Despasarada Huir o atacar, no me acuerdo No, sí O atacar O sea, mientras ellos Seguramente se van a desplazar Y van a venir hacia aquí Y van a tratar mucho En moverlos a todos Con lo cual Vamos a atacar nosotros Mientras ellos se mueven Nosotros atacamos Y movamos nuestro orden Y tú dices Oye, no está mal Justo por ahí también está hablando Y dice diciendo Hay que ir a atacarles Punto y pelota Antes de que se acabe el evento Queremos venganza, ¿vale? Algunos Otros no Porque otros no han hecho nada Porque nos han encontrado Pero Queremos venganza, ¿vale? Era el E y la cuestión En fin Nuestra querida Salida Tiene otra planea Y de repente Aparecen la puerta Y los cuatro Los cuatro o cinco Creo que ya no Por lo tanto Será donde pasará Los principales, ¿vale? No los Los del ejército En fin Aparecen Y empiezan ahí A hacer combate Pain Bueno, salida a atacar A Pain Y de repente Pues Pain Le manda A tomar por culo A salir Literalmente Le manda a tomar por culo La coge Kasumi Kasumi se enfrentará Kasumi y Sari Se enfrentan contra el velocista Es el ninja Ese raro El segundo del evento El primer evento Después El escudero Se va a enfrentar Contra Contra Bueno, más bien Pain ataca A Yui y Maple Perdón Yui y Maple Yui y Mai Las deja sin la arma Y de repente Pues va a atacar El otro escudero Que tienen ahí O no sé El que tiene El que es raro Y aparece Chrome Y Chrome pues Las defiende a ellas Y nada Se enfrentan a ellos Ellos tres se van Enfrentan a ellos Luego Pain Contra Maple Estaba claro Y le dicen A Predica Que atacas el orbe Y ya Va a ser fácil Contra Aiz Y Y Canale No Están a full Defensivo Y a full a tope De power En fin Empieza a defender Ahí Este Maple A todos Pero claro Eso le El puto Pain Tiene el knockback Y claro Eso les debiliza Les da la desventaja Porque le empuja Y es malo En fin Que pasa al final Que básicamente Al final Ya esto es al final Del capítulo Todo esto ya es al final Del capítulo Al final de repente Pain empieza a reventar A Maple Te lo juro Empieza a reventar Se quita el poder De Angel Maple Porque Se lo dice Sally Le empieza a reventar A Maple Y de repente Le hace como Un destripador final O algo así No sé cómo se llamaba Y todos ahí Nos quedamos Ralladísimos En plan Maple Te lo juro Estábamos Ralladísimos Aquí esta imagen Todos ahí Ma Maple Le hace un corte Y es que nos quedamos Plipón Nos quedamos En plan No No Y yo dije No Y justo acabó El capítulo Y yo dije No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me quedé en plan No me lo puedo creer Esto es lo que lee En la novela Es una página De su novela En la cual dice Sagaveri Lo que apareció Ahora en la penumbra oscura Fue algo que había sido Maple hace un momento Los ojos del pinche abrieron Ante la diferencia Abrumadora Frente a él Y llegó ahora A notarla entre ellos El monstruo vino a él Con sus múltiples brazos Y jeje En serio Cortando un brazo Y bloqueando el otro Con su escudo Que tuvo éxito En bloquearle Sin embargo Su oponente No era humano Su boca no sabunda Se abrió ampliamente Y partió a la mitad Del cuerpo de Pain Como si no hubiera sido suficiente Estiró sus miembros Restantes Hacia Dred y Drag En serio Ella Aún está cambiando Las dos Los dos tenían confusión Y su explicación Escrito sobre todo Su rostro Como la boca del monstruo Escupió torrentes Flamas Red retrocedió Con su brazo Fue agarrado Y Drag Fue comido vivo Bueno Tal vez Sea bueno Irme en paz Pam 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 Máple Tiene su habilidad Única de sobrevivir Con un P Es verdad Es verdad Vamos Máple 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 Es verdadera Fortaleza Es verdad No me había acordado Que tenía Al principio El capítulo Creo De los primeros capítulos Dijo Que puedo sobrevivir Con un P No me había acordado Es verdad Con Sally Y todo Fue cuando consiguió Las mascotas Creo Que linda La mi Que no Pudor Máple Este Joder Como se mueven Todos por el horre Oh dios mío Vinieron Es para sagrada Máple No Un P Aguanta No muera Lo puse Sin leer ese comentario Lo juro Lo puse sin leer ese comentario No muera Se viene el final Lo puse sin leer El comentario Os lo juro Lo dije Un P Seguro que da un P Por favor Estaba suplicando Queda un P Marito sea No te mueras No lo juro Y vais a ver El avance Ahora Es que vais a ver El avance Vamos a leer El avance Marito sea Episodio número 12 Traductor Ahora Bueno Vamos a leer El primero De que va a tratar El capítulo Un momento Vale Pain De Bueno Es para sagrada Que abandonaron Las ventajas Del gran Grammy Establecieron una pequeña Cantidad de ataques Sorpresas A lo largo de Máple Sin embargo Incluso Incluso Los de Máple Según jugadores Más fuertes No pueden darse El lujo De dar un paso Atrás hasta ahora O sea Un paso al falso Batalla en grupo Donde se intercambian Habilidades de primera clase Máple Que está A merced De la esquina De Pain A punta A un instante De victoria Mientras continúa Soportando Hostia Hostia Bueno Para empezar Hablamos a Yu y Magi Que obviamente Sabemos Tendrán cero defensa Cero agilidad Pero como te engancha Un ataque Estás en la mierda Mi Kanan Por cierto Que conche Es la sello Es Suga Bueno Que como habéis dicho Voy a ponerlo en grande Que quinta más No me jodas Vale Se viene al final Chicos Se viene al final Vale Yu y Mai Imagino que se están Enfrentando contra el otro El del Berserk Sale Kasumi Contra El ninja Este raro Buen combate Se espera Quiero ver a Kasumi Humana Por favor Yo suplico Quiero ver a Kasumi Humana Bueno Bueno Chrome Contra el También contra el De Berserk Que aquí Que está cubriendo Que por cierto Cuando vieron Mapple Mapple Todos empezaron a atacar De golpe a todos Ahí Con gran sorpresa Bueno Aquí vemos a Pain Que tiene Bueno Recordad que también Tiene una habilidad Mapple De convertirse en el Demonio Así que ojo Y esta tortuguita Ojo Y Pain Está cagado Bueno Pain Usa Usa El El Muy menor Era Que oka Saco Bueno Super velocidad O la velocidad Extrema Quien sabe Bueno Aquí vamos a ir Si a Kaname Que están defendiendo El Orbel Contra Frederica Que están enfrentándose Veremos Que va a pasar El capítulo Disfrutadlo El avance Malita sea Disfrutadlo No le da la T A ver A ver No le da la T Tarán Así Acabó El avance Y encima Ojo Y encima Que me han sacado El PV Ayer por la madrugada Bueno Ya Hoy es 25 Bueno El 24 Por la madrugada Me lo sacaron De Love Live De Las Musitas La nueva canción De A Song For You 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 Que me puse a llorar Lo juro Estuve llorando Con la mayra canción De Love Live Os lo juro No había llorado Ni con el final De Las Musitas Como se despidieron Ni con el final De Las Acuarelas Como se despidieron Ni con el final De Idol Master Ni con el final De Cinderella Girls Ni con ningún final Había llorado tanto Ni Dios Con las películas De Cono Nada No había llorado tanto En mi vida Cada recuerdo Es que Lo juro Estaba llorando Mira que he visto Love Live Hace poco En plan Yo que sé Son como fanáticos Que han esperado 5 años 10 años Para que volvieran No 5 años Para que volvieran Las Musitas Esperado Yo que sé Casi un año 6 meses Bueno no Casi un año Si si Casi un año Pues la gente Ha estado Más tiempo que yo Es lo mismo Está Más Más emocionada Pero en fin La de caso El capítulo final Vamos a comentarlo Porque es que Me ha dejado Flipandito Flipandito Lo juro Lo he vuelto a ver Y me ha dejado Flipando Vale Capítulo 912 Que parece que Se llama Como el título Creo Vale Aquí usa el ataque Este que he dicho Pain Amable Y aquí Os lo juro Estaba Cajado Escuchadlo Todas asustadas Todos y todas Asustadas Crone aquí Sorprendido Oís Y Canal Estaban Sorprendidas Joy Y Y Mai Estaba En plan De No No Puede ser Sally Y Sally Y Kasumi También Están Sorprendidas Aquí Atraca El Del Berserk Crone Se Quinta Defender Aquí Joy Y Mai No Se Por qué También Coger Martillo O sea Se Está Defendiendo Crone Por qué No Coges El Martillo Me Pregunto Yo A ver Tenéis Tiempo Sobra El Ninja Este Empieza Hacer Como Era Tijera El Atac Tijera Este Que Usaba El Pokémon Es Tijera X No Sé Cómo Se Amaba Pues Ese Canave Empieza A defender También Aquí Con Los Puños Esos Frederica Vemos Aquí Que Está Hablando Imagino Con Is Y Con Todas Con Canave Sally Está Haciendo Como Un Escudo No Sé Que Es Esto Parece El Airo De repente No Lo Sé Lo Por Cierto Perdóname Por No Subir Ni My Juicy Orphan Ni Sekai Quarter Que Por Cierto Ya Me Spoilean Un Poquito Quienes Aparecen En El Capítulo O No Quien Sabe El Mismo Fake Pero Bueno Bueno Aquí Vamos A Sally Protegida O Encerrada No Se Veis Acerca Vemos Aquí Como Está Sacando Todo Todo O No Se Si Ma Tiene Una Fula A Pei No Lo Se Pero Ma Ma Ha Sacado La Tortuga Que Va Hacer En La Ataca Naturaleza El Devorador Giza O Sea Ha Sacado Todo El Arsenal Ma Ahora Mismo Todos Están Gretando Ma 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 Cuando Vi La Vente Dije Ma 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 Y Ahora Que No Viste Por Una Vez Me Silenciado Cuando Lo Viste Entero Solo También Dicho Mapple Os Lo Juro Es Que Uff Mapple Mapple Ya Se Acaba El Avance Es Que Así No Cabe El Puto Gonju No Te Lo Puedo Creer Es Que Lo Juro El Momento Que Ataco Hice Así Me Estuve Dando Esos Golpes Pero Mas Fuerte Vale Lo He Suave Porque Es Tarde Pero Mira Los Golpetazos Que Es Que Era Para Flipar A A ver Capítulo Número Doce Cómo Se Arman Capítulo Número Doce Tengo Ganas De Saber Cómo Se Lama El Capítulo Catorce Dio Doce No Se Que Digo Estamos Conectados Con Especial Defensa A ver Estamos Conectados Con Especial Defensa Se Va Llamar Así El Capítulo No Se Va Llamar Como El Itai No Se Va Llamar Como El Capítulo Como El Anime Se Va Llamar Así Ok Ok Madre Ya La Veréis Por La Mañana Cuando Grabe Os Higo A Budokan Ya Veréis Ya Veréis Que También Se Ven Ahí Bacán Uff Bueno Bueno Con Dos Cosas Me Estoy Publicando De 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 No Se Va Pasar No Se Que Va Pasar No He Leído El Manual No Spoiléis Y Si Me Spoiléis Pues Ponérmelo En Discord Por Favor Meteros En Mi Disco Está Aquí Madre Sea Es Taku Iden Le Cambiaré El Nome Algún Día Por Favor Meteros Me Agredería Mucho Que Somos Poca Gente Bueno Poco Si Comillas Poca Gente Así Que Pues Nada Más Bofuri Me Encantado Seguiré Jugando El Juego Obviamente Aunque Estoy tan Enganchado Al principio Los 3 Primeros Días Que Lo Instale De Nuevo Como Sabéis Cuando Cambio El Móvil Lo Instale De Nuevo Móvil Me Enganché Llegué Hasta Capito 3 Y Lo He De De Que Por Si Tengo Mi Equipo En 12.000 Casi 13.000 De Nivel Nivel De Dos Estrellas No El De Cuatro Estrellas Que Tengo El De Tres Estrellas Tío El De Dos Estrellas En Fin Que Ya Veremos Que Va Pasar Con Mapple Estoy Hapeado Este Combate Mapple Contra Pain Como Acabe El Justo Como Acabe El Evento Y No Se Me Acabaría Yo Quiero Más Bofuri Ojalá Y No Son Temporada Rezo Para Que No Temporada Yo No sé Qué más Decir No sé Qué más Decir Pues eso Bofuri Me encantó O sea Ver a mi Hija Esposa Como sabéis Ya lo dije En el primer Capítulo Que grabé Dije Es mi Kaede Es mi Es mi Mi hijo Perdón Mi hijo De Idolmaster Ya lo dije Cinderella Girls Que es Igual Que ellas Dijo Es mi Hija Es mi Hija Cogí La de De Nafumi De Kirito De Hajime De Chingel De Shincho Yusa Que no creo Que se llamaba Ahora Se me olvidó El nombre Vale De No sé Quien Muchos Más Vale De Goku De Un Da Demonio De Un Meca En fin Ya lo Expliqué En su Momento Pues eso Es mi Mapple Es mi Hija Mi Hija Y Futura Esposa Vale Que Conce En fin Así que Así que nada más Yo aquí lo dejo Que es que estoy hypadísimo Y es que quiero que llegue mañana Me voy a poner a ver Maldito Bufuri Me lo voy a ver Si no pues me voy a calentar En fin Así que nada más Yo aquí lo dejo Ale Espero que os haya gustado Bufuri Y nos vemos muy pronto Hasta la próxima Hasta la próxima Maldito ¡Suscríbete al canal!